Música 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 Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la hipoteca Me pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compre el iPhone X Y yo no soy pendejo A primero y otra cama Le quitamos el Su-su-su-su-su Al final de la jornada Chimbala de este lado Viguan produciendo El productor de oro Baby en sí La para récord Chary la jefa La que controla Chimbala de este lado Giancarlo el blanquito Carlos Bautista Ocaso Diamante 0.1 Viguan produciendo Al final de la jornada